Muy buenas gente, que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, esperar que me ha llegado un mensajito, vale, no es muy importante Pues nada, empezamos, que tal, como estáis, espero que bien, bienvenidos, nuevo vídeo y nuevo vídeo en el que os voy a hablar del primer monitor del mundo Que incorpora DisplayPort 2.1, sí, 2.1, por fin, ya se hacía un poquito de rogar, de esperar, pero ya lo tenemos Eso sí, no hay que confundir lo que sea el primer monitor del mundo en traer el DisplayPort 2.1 con el único, porque ya hay dos Pero bueno, vamos al grano y vamos a hablar un poquito de lo que supone esto del DisplayPort 2.1 Fijaros, se trata de este, el Aorus FO32U2P, vale, pues este es el primer monitor del mundo que ya trae DisplayPort 2.1 Que obviamente esto te lo van a vender hasta en la sopa, aquí lo tenéis, UHBR20, que es la certificación Cuando veáis esta certificación, significa que trae DisplayPort 2.1 Esto que supone muchísimo más ancho de banda, 80 GB por segundo ¿Qué pasa? Que a día de hoy, a día de hoy, no es el único ¿Por qué? Porque ya también MSI ha presentado otro Tenéis que tener en cuenta que este monitor, de momento, lo han presentado, ojito, en el CES 2024, hace poquito, y ahora también MSI ha presentado el suyo, pero bueno, harás los sueños ¿Este qué nos va a traer? Porque en la página de Gigabyte, esto es lo que hay No hay más información, pero bueno, por lo menos ellos lo presentan en su web MSI ni siquiera podéis encontrarlo en ningún sitio Como digo, estamos delante de un monitor que es QD OLED Que ya sabéis que este año van a estar muy de moda Los fabricantes están apostando mucho por ello Además del tema del mini LED, están volcados en el QD OLED Es un monitor de 32 pulgadas Resolución 4K 240 Hz Y tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Gracias a que estamos delante de un panel con tecnología OLED Y nos da estos tiempos de respuesta tan buenos, tan bajitos Al igual que tiene una baja latencia Luego tiene el sistema OLED K ¿Vale? Para proteger todo el tema de los quemados Y el tema de las retenciones de imágenes El sistema KVM Y características para el gameplay Y bueno, luego aquí tiene también Incorpora FreeSync Premium Pro Clear MR13000 Y el Display HDR True Black 400 Que de esto ya os he hablado alguna vez ¿Vale? ¿Qué significa el Clear MR13000? Esto tiene que ver con el tema del desenfoque de movimiento Como veis tiene el más alto El último tier Ellos aquí lo llaman Top tier ¿Vale? A las cosas que tienen novedosas La llaman top tier ¿Vale? Pues el Clear MR13000 Pues podríamos decir también Que tienen el top tier ¿Qué significa? Que mientras más arriba estés En el tier Pues va a presentarte en pantalla Más píxeles nítidos que borrosos Así que mientras estemos más hacia arriba Pues obviamente muchísimo mejor la imagen ¿Qué pasa? Que como digo ya no es el único Porque en el CES También se presentó este Del que ya os he hablado En alguna ocasión Porque hay mucho lío Entre el modelo de MSI El MPG321URX Y el MPG321URX Y el modelo MEG Que es el que incorpora el sistema de inteligencia artificial Y la varita de vida De cuando juegas en lo Pues que te lo muestra ¿Vale? Aquí en la parte de abajo Así que lo vemos un minutito Para el que no sepa que existe Pues sí, existe un monitor en el mercado Que lo ha presentado también MSI Que es este Modelo MEG321URX Y este también veis Que tiene DisplayPort 2.1 ¿Vale? Esto es el canal oficial De Reddit de MSI Y aquí lo muestra Y lo confirma Existe De hecho Podemos verlo Aquí lo podéis ver ¿Vale? Más en detalle Más en grande Y aquí se puede ver Que tiene exactamente Las mismas características Del que yo os acabo de decir Es decir Estamos delante De un modelo De 32 pulgadas Con resolución 4K 240 Hz 0,03 milisegundos De tiempo de respuestas GTG Este incorpora Inteligencia artificial Y la Spectrum Bar Luego aquí Incorpora el sistema OLED Cale 2.0 Porque el modelo este de MSI Tiene también además Un sistema de refrigeración Muy bueno Para Para intentar Que dure más ¿Vale? Luego que más cositas trae Bueno Tiene también El True Black 400 El Clear MR 13.000 Y luego aquí Como veis Pues tiene HDMI 2.1 DisplayPort 2.1 Tipo C Salida de auriculares USB Etcétera Cositas a tener en cuenta Estos monitores Que ya han presentado Con HD Perdón Con DisplayPort 2.1 Con salida de auriculares Mucha gente Se puede pensar Bueno Y esto a mi Para que me interesa O esto ahora Me interesa comprarlo Ahora mismo No te interesa Porque ahora mismo No hay ninguna tarjeta gráfica Quitando Las de temas profesionales Que tengan Salida Tengan conexión DisplayPort 2.1 Van a salir En 2025 ¿Qué pasa? Que si tú estás pendiente A corto plazo De comprar tu monitor Igual no te interesa esperar Porque yo creo Que estos monitores Hasta la segunda mitad Del año Otoño O por ahí No van a empezar A salir al mercado Si quieres esperarte Un poquito Para tener ya Lo más novedoso Lo más último Y lo más top Pues entonces Espérate un poquito Pero que ya sabes Que las gráficas Con DisplayPort 2.1 Este año No van a salir Luego también Es interesante esto Porque vemos que Por ejemplo Los modelos de Alienware Que también subí uno Al canal Este en concreto Bueno Lo que os quiero decir Es que Alienware Se ha quedado un poquito Atrás ¿Por qué se ha quedado atrás? Porque ha presentado Dos modelos No hace mucho Estos si se pueden comprar Este subí yo uno Al canal Donde lo estuve Analizando bastante A fondo Os dejaré arriba A la derecha Una tarjetita Por si queréis Echar un ojo Es una maravilla Es una pasada Pero por ejemplo No tiene DisplayPort 2.1 Y por ejemplo También no tiene Cosas Que puede parecer Una tontería Para mucha gente Pero no tiene salida De auriculares ¿Vale? Y por el precio Que cuestan Estos monitores Pues hombre Ya no te digo Que le pongas DisplayPort 2.1 Si has llegado tarde O los otros Se han adelantado Pero no sé Una serie de auriculares En una serie De altavoces Aunque sean normalitos Pero bueno Pues ya digo Que estos dos monitores El de Aurus Y el MSI El MEG Cuentan Con DisplayPort 2.1 Y aparte Pues lo más top ¿Vale? El CLAR MR13000 Luego El DisplayHDR TrueBlack Lo que significa Es que Esto te va a dar Una luminancia máxima De 400 nits Y luego también El TrueBlack 400 Pues significa Que es un monitor Con tecnología OLED Y eso te garantiza Pues un contraste Infinito ¿Vale? En concreto Creo que tiene Un millón a uno Un millón y medio a uno Y luego también Pues negro puro ¿Vale? Y luego El tema del DisplayPort ¿Para qué te puede servir? Pues para que te hagas una idea Fijaros Bueno De hecho Esperad Vamos a verlo Porque tengo aquí Esto es el vídeo oficial Este es el de Aurus ¿Vale? Esperad Esperad Que veamos cositas Bueno De momento Vemos que tiene RGB ¿Vale? La parte de atrás Mola Un puñado Se ve premium Las cosas como son Se ve premium Aquí Esto De guay Con el logo De Gigabyte Aquí vemos Para temas de los cables Se ve aquí El agujerito Típico Esto no sé Si es un holograma O es una pegatina Que brilla ¿Vale? Yo creo que es una pegatina Que no es un holograma Aquí no Meten en el coco Que tiene DisplayPort 2.1 Muy bien De hecho Fijaros Que lo pone Que no me lo he inventado yo Esperad 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 Que lo doy para atrás Aquí está Primer Monitor Gaming OLED del mundo Con DisplayPort 2.1 Que lo dicen ellos Que no me lo invento yo Marco muy finito Aquí otra vez Nos dicen Bueno fijaros De estos de lo que yo Os voy a hablar ahora Del ancho de banda ¿Vale? Que por eso es interesante El DisplayPort 2.1 Ahí vemos el RGB ¿Veis? Aquí en la parte de arriba Como el coche fantástico De un lado al otro Luego también Por si os interesa saberlo Se puede girar Inclinar Y pivotar ¿Vale? Lo podéis poner En vertical 90 grados 0,03 milisegundos Aquí abajo Fijaros que el joystick Lo tiene La parte de abajo No lo tiene La parte de atrás Ahí lo tenéis Y también tiene Botones físicos Uno a cada lado Bueno tiene tres En total Creo Crear MR El OLEDKey El KVM Muy bien Esto es el vídeo Lo que os decía Porque aquí en la web No se puede saber Absolutamente nada Pero sí que te puedes ir Al apartado de especificaciones Y sí que te las dice ¿Vale? Por ejemplo Cubre el 99% de color En DCI-P3 Me dice que tiene De contraste Un millón y medio a uno Una burrada Me dice que soporta 10 bits De profundidad de color Que más cositas Interesante Aquí que tiene Dos altavoces Tiene serie de auriculares Aquí tiene Todas las conexiones También tiene un mini DisplayPort 2.1 ¿Vale? Salida de altavoces Salida de auriculares USB 3.2 USB tipo C O posibilidad de cargar 65W Y luego aquí pues Un montón de características Que ya tienen Casi todos los ordenadores Así más o menos premium Que si le pones Un punto de mira Que si le pones Un contador El modo Night Vision Las escenas oscuras Pues le da Un poquito más De luminosidad Para que se vean mejor Los detalles En fin Este tipo de cosas Pues ya La mayoría los tiene Interesante por ejemplo Que tiene Flickle Free Que no sé dónde lo vi Pero lo vi Tiene Flickle Free Para el tema de Quitarte los parpadeos Y todo el tema De la fatiga ocular Y luego aquí pues Se puede ver Que se puede Ajustar en altura Que se puede girar Y que lo podemos Pivotar Lo podemos rotar 90 grados Y luego tiene Soporte VESA Por si lo quieres colgar Ok Y bueno Pues en ese sentido Muy muy bien Ninguna pega A nivel de Características Técnicas Pues tiene lo último De lo último RGB Fusión Vale Para que pueda Sincronizar los colores Vale Que en ese apartado Muy bien Tiene antirreflejos También Estupendo Pues nada Este es el vídeo Que nos han presentado Ellos Y luego lo que decía ¿Por qué nos interesa El tema del Display 2.1? Por el ancho de banda ¿Y por qué? Pues fijaros Por ejemplo Dependiendo de la resolución Y de la profundidad De color que tú le pongas Si hablamos de un HDMI 2.1 Por ejemplo Bueno fijaros Aquí tenemos El ancho de banda Que nos hace falta Si yo me voy al 4K 10 bit Y 144 Hz Me dice que Me hacen falta 39,19 GB Por segundo ¿Qué pasa? Un HDMI 2.1 Por ejemplo Me da 48 GB O sea que Podría Pero si ya me voy A 240 Hz Pues muy probablemente No pueda ¿Vale? Si nos vamos Al Display Port Pues fijaros Con las versiones anteriores Teníamos Máximo 32,4 GB Por segundo O sea que Nos quedamos Bastante Bastante Cortos Entonces Esto nos va a hacer falta ¿Vale? En un futuro Además de todo Hay que depender también O hay que mirar también Si la conexión Que estamos nosotros Haciendo Tiene O utiliza DSC El Display Stream Compression Es decir Que comprime Y descomprime La señal Y aunque en teoría No pierde calidad Hay que cogerlo Con pinzas De hecho aquí Os tengo yo una tablita Fijaros Si yo ya me voy Esto es con HDMI HDMI Tenemos 4K Si le meto 3840 Por 2160 Y me voy A los 240 Hz Ahí veis Que me hacen falta Ya 54 GB Un poquito más De 54 GB Y me dice Que sí que podría Pero con compresión Con la compresión DSC Que ya digo Este tipo de compresión Cuando la veis por ahí Que a lo mejor veis Alguna nomenclatura ¿Vale? En algún monitor Que trae No sé qué no sé cuánto DSC Pues DSC Es eso El Display Stream Compression Que comprime Y descomprime la señal Sin en teoría Perder calidad Pero ya veis Que necesito 54 Si yo ya me voy A un DisplayPort 2.1 Estaba hablando Que me da 80 GB Por segundo O sea que Puedo Sin ningún tipo De problema Irme a los 240 version 4K Meterle 10 bits Y meterle Lo que quiera Por eso es tan importante El tema del DisplayPort 2.1 Que no es ninguna tontería Pero que A mucha gente A lo mejor esto Ni le va ni le viene A día de hoy Además de todo Que estos monitores Van a abrir bastante caro De hecho Tenéis Hablando del modelo este Que os he dicho Del MEG 321URX Pues tenéis Este modelo Que os hablé Hace poquito de él Si ponéis en Google MPG 321URX QD OLED Vale En vez de MEG MPG Y vais un poquito Más abajo Van a salir Todos los comercios Las tiendas online Y luego vengo yo Vale Con el vídeo Donde os hablé De él Pues bien Aquí estoy yo Y el modelo Que estuvimos viendo Es este El MPG MPG 321URX QD OLED ¿Qué pasa? Que este no tiene Inteligencia artificial Ok Y tampoco tiene La varita de vida Para cuando bajalo Etcétera ¿Y qué pasa? Que este monitor Que ahora mismo No me acuerdo Pero lo miramos Enseguida Este monitor Costaba O cuesta Me voy a meter Por ejemplo Por ejemplo Aquí mismo Aquí mismo Fijaros 1500 euros Una auténtica Fortuna Y si me voy a Amazon Aquí no está disponible Pero bueno Para que os llegáis Una idea 1500 euros Más o menos Vale A ver aquí 1256 No deja de ser Muy Muy caro ¿Ok? Así que Si a ti no te interesa Que tenga DisplayPort 2.1 Pues te podrías comprar Este El modelo El MPG Pero Ya sabes Que no te va a traer Todo el tema De la inteligencia artificial Olvídate Y que no te va a traer El DisplayPort 2.1 Que a lo mejor Un poquito más adelante Lo vas a echar de menos Porque luego Van a salir las tarjetas gráficas Con el DisplayPort 2.1 Y más adelante Van a sacar Más cosas Que vas a necesitar Más ancho de banda Y el HDMI 2.1 Se te va a quedar cortito O el DisplayPort 1.4 Se te va a quedar cortito Y vas a querer Uno de estos Así que Ya sabéis Que han presentado Tanto el primer monitor El de Aorus Como el modelo De MSI Que también tiene Inteligencia artificial Tú ya valorarás Cuál te interesa más O Si pasas De esto Del DisplayPort 2.1 Hay muchos monitores Con QD o LED Muy interesantes Como ese que os he dicho antes El de Alienware Muy muy bueno Y nada gente Pues esto es Lo que han presentado En el CES Así que ya sabéis Que existe Si el vídeo os ha gustado Pues ya sabéis Un buen like Vale Fresquito fresquito Y nada Yo os espero prontito Con un nuevo vídeo No os faltéis gente Nos vemos Bye bye Esto es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Si te ha resultado útil O te gustan los contenidos Del canal No olvides que puedes Hacerte miembro Y así estarás apoyando Al canal Para que no falte contenido Yo por mi parte Pues te espero muy prontito En un nuevo vídeo Si no te has suscrito Estás totalmente invitado Y si ya lo has hecho No olvides activar La campanita Para ser el primero En enterarte De todo Por demás Nos vemos prontito Gente Bye bye